Sí, bueno, la verdad que, nada, muy, muy feliz de haber pisado en la Atahualpa Chupanqui, de haber estado en la Próspero Molina, es una emoción muy grande desde que soy muy chiquita, que estudio danza y es de alguna manera lo que muchos bailarines ansiamos, estar en esos escenarios tan populares, tan convocantes y tan representativos para nuestra cultura, ¿no? El cuarteto, el folclore, bueno, la verdad que, nada, todavía no caigo de haber estado ahí frente a tantas personas, es la primera vez que actúo frente a un público tan grande y, nada, lo que se vivió fue realmente increíble, no me lo voy a olvidar nunca. Contale a la gente que no tuvo la posibilidad de verlo, lo que presentaste en el escenario, a ver. Sí, es el primer año que el Cosquín Cuarteto tiene una apertura oficial, realizada por bailarines y por acróbatas, hasta entonces el Cosquín Folclore era como la tradición de tener su cuadro de apertura interpretado por el elenco oficial del festival. Bueno, ahora el Cosquín Cuarteto también incorporó este cuadro de apertura oficial y, bueno, María Eugenia estuvo encargada de coordinar esta parte también, junto con Germán Macías de Villa María, con su escuela Pasión, sí, creo que es Pasión Dance o Pasión. Bueno, entonces ellos estuvieron encargados de la apertura y, bueno, Eugenia, cuando me comenta de que estaba encargada de esta apertura, es ahí cuando me invita a participar, solo tenía posibilidad de convocar a cuatro acróbatas. Y, bueno, tuve la suerte de que ella me elija entre esas cuatro, así que súper agradecida. Bueno, no sé si va a ver esta nota, pero si la llega a ver, le mando un besito porque, bueno, súper agradecida la oportunidad que me dio de poder estar pisando ese escenario y, bueno, y de estar bajo su dirección y demás. Gracias.